Bueno, muy buenas noches, continuamos en la quincena de las aves. Ayer fue imposible hacer la transmisión para conocer las aves del Ariari, para que nos hablaran del turismo de las carrozas, unas carrozas muy singulares que están haciendo en este departamento, que esperamos se vuelvan un evento que se repita y se repita año tras año. Hoy nos acompañan desde el Ariari, están en Granada Meta, Carlos López, un chico muy pilo, ya un joven, que ha llevado este tema del avistamiento, el aviturismo a otro nivel, estudiante de biología en la Universidad del Cauca, una persona que ha liderado su comunidad, que ha liderado en Granada, y que es una buena referencia, es un buen modelo para los jóvenes que vienen detrás. Entonces, Carlos, gracias por estar en Aves Meta, gracias por colaborarnos, y de paso aprovecho y saludo a Alejandra Ramírez, la coordinadora de turismo del municipio de Granada, una joven que viene de una familia que le encanta el turismo, que ha trabajado el turismo, que sabe de turismo, es lo más importante, y que, por así decirlo, su mamá fue la que plantó la semilla del avistamiento en todo el departamento, ella estuvo acompañando a Sergio Campo, y fue, así decirlo, la que inició todo esto en el 2018, con una estrategia departamental. Entonces, agradecerle, esperamos que estos legados que tienen ustedes, dos jóvenes que están tomando las banderas del departamento, que se están preparando, que son jóvenes estudiados, que son jóvenes, humildes, que son personas que hacen que este país se engrandezca, hoy nos transmitan toda esa energía y toda esa pasión que tienen, que nos estaban hablando detrás de cámaras, y que nos muestren a Granada, porque hay mucha gente que está viendo estos videos, y que ojalá Granada se llene de muchas personas haciendo hoy turismo, y otro tipo de turismo. Bueno, gracias Alejandra y gracias Carlos, quedan en su casa. Gracias Luis. Bueno, entonces, buenas noches a todos los que nos están viendo, como bien Luis dijo, mi nombre es Alejandra Ramírez, soy la coordinadora de turismo aquí en el municipio de Granada, y pues mi mamá es Jenny Castro, pero pues también hay que nombrar que no solo fue Jenny Castro, sino la corporación en Brujo Llanero, en cabeza de Mauricio, y de la mano del Instituto de Turismo, que nos apoyó como con toda esta iniciativa. Entonces, creo que es algo también bueno que tengamos en cuenta, y pues nuevamente muy feliz por poder participar de este espacio, porque nos hayan extendido la invitación. Ayer pues tuvimos diferentes complicaciones, pero hoy vamos con toda la energía. Hola, buenas noches para todos los que nos ven hasta ahora a través del Facebook Live de Aves Meta. Muy contento de poder estar acá con Alejandra, con Luis y con Mildred, y pues no, chévere, chévere este espacio, y ojalá sigan repitiendo. Entonces, ¿empezamos? Bueno, ya el escenario es de ustedes. Listo, listo. Bien, ¿quieres decir algo antes? No. No, listo. Bueno, pues, buenas noches para todos otra vez. En el encuentro virtual de hoy la idea es hablar un poco sobre las aves que podemos observar en la región del Ariari, específicamente de cinco especies. Y pues les recomiendo que tengan por ahí sus guías de campo a la mano para que vayamos haciendo el ejercicio de ir buscándolas en el librito y podamos ir conociendo un poco más sobre estas cinco especies muy, muy interesantes para el Ariari, para el departamento del Meta. Entonces, aquí en la primera diapositiva encontramos una ilustración de Clorosilbos melisubus, uno de los tantos colibríes que podemos encontrar en el Ariari. Bien, esta ilustración, pues, la alabore yo hace poquito. Quienes deseen adquirirla para imprimirla y colorearla pueden escribirme el correo. Más tardecito compartiré el correo para que puedan escribirme por ahí y si quieren imprimirla y colorearla, pues, de una. Bien, entonces, iniciamos hablando como de la región del Ariari. ¿Qué es? Para de pronto las personas que no conocen qué es el Ariari. El Ariari básicamente es una región del departamento del Meta que está conformada por 16 municipios y que está como dividida también en tres subregiones. Entonces, esas tres subregiones son el Alto Ariari, el Bajo Ariari y el Ariari como tal. Entonces, en el Alto Ariari tenemos a los municipios de Acacias, de Castilla-La Nueva, Cubarral, El Dorado, Guamal y San Carlos de Guaroa. En el Ariari tenemos a Granada, tenemos al Castillo, Fuente de Oro, Lejanías, Puerto Ollera, San Juan de Arama y San Martín. Y en el Bajo Ariari, que ya es al sur del departamento, tenemos a Mapiripán, Puerto Concordia y Puerto Rico. Los principales afluentes de la región del Ariari son el río Ariari, que el Ariari se llama así por ese río, y también el río Huejar. Y podemos decir que el Ariari es como una representación pequeña o relativamente pequeña del departamento del Meta, porque digamos que cuenta con las tres regiones naturales que hay en todo el departamento. En el Ariari tenemos la región andina, en la parte alta del río, en el tema de Acacias, en Cubarral y también en Lejanías, por ahí tenemos, y en Guamal también, por ahí tenemos Piedemonte, tenemos Cordillera Oriental, también tenemos Orinoquía, tenemos los llanos orientales y tenemos Amazonía también con los municipios que quedan más al sur de la región. Entonces, como el Cauca, así como el Cauca es como una representación de Colombia, pues digamos que el Ariari es como una representación geográfica del departamento. Bien, entonces ya entrando un poco más en materia, vamos a hablar de diversidad de aves en Colombia. Los invito a que busquen un artículo o una publicación también ahí en Google, el artículo se llama Distribution of Birds en Colombia, salió hace poquito y trata básicamente de la diversidad de aves que hay en Colombia y de los departamentos que tienen como buen porcentaje de especies a nivel nacional. Y la publicación que es del Instituto Humboldt, que también salió hace poco, básicamente lo que hace es resumir el contenido de este artículo, la publicación se llama Cauca, Nariño y Antioquia, los departamentos con más aves en Colombia. Fue publicado en febrero de este año. Entonces, en este artículo encontramos que Colombia es el país con mayor diversidad de aves en todo el mundo, como ya muchos de los que estamos aquí lo sabemos. Tenemos, según este artículo y según la guía ilustral de la vifauna colombiana de Fernando Ayerbe, 1.941 especies en todo el territorio nacional. Y según la plataforma Iber, que es la plataforma donde todos los pajaritos compartimos como los listados y los registros, Colombia tiene 1.884 especies. Entonces, ¿por qué este vacío de 57 especies? Básicamente porque de esas 1.900 y pico que hay en Colombia, muchas son como hipotéticas, es decir, que pueden estar o no en ciertas regiones específicas y también hay otras muy raras que sabemos que están ahí, pero aún los pajareros no han llegado a ese lugar a registrarlo. Entonces, esas especies como que son las que hacen falta por registrar en la plataforma. En cuanto al tema de endemismo, endemismo es la cualidad de las especies que tienen un rango de distribución muy restringido, que es inferior a 50.000 kilómetros cuadrados. Entonces, en este tema, Colombia tiene 82 especies endémicas, es decir, que eso lo vamos a encontrar en Colombia, en ninguna otra parte del mundo. Si alguna otra persona quiere ver una de estas especies, pues tiene que venir a Colombia. En el departamento del Meta hay, según este artículo también, 1.063 especies de aves que lo ubica a nivel nacional como el departamento número 5 en diversidad de aves. Y en la plataforma hay registradas hasta el día de hoy 1.085 especies y según la plataforma, el departamento del Meta está de segundas a nivel nacional, solo por detrás del departamento del Cauca. En cuanto al tema de endemismo, en el Meta tenemos 5, algunos dicen que 6, pero una especie que ya vamos a ver, pero pues básicamente son entre este número 5 y 6 especies. En Granada tenemos identificadas ya más o menos 300 especies, un poquito más. Y en el Ariari, estimo que pueden haber entre 700 o 750, incluso más especies de aves en todo el Ariari, por toda la diversidad ecosistémica que ya les expliqué hace un momento. Bien, entonces aquí tenemos las especies endémicas, pues con registros muy certeros y confirmados. Como primera especie tenemos a la gralaria quetzneri, que es una especie de la familia gralarie que podemos encontrar en los departamentos, ajá, esa pequeñita faonita, podemos encontrar entre los departamentos de Cundinamarca y Meta, en la parte muy alta. Tenemos también esta lorita que está a la derecha de la gralaria, se llama pirrura caliptera, también muy bonita, y que también se encuentra al igual que la gralaria en la cordillera oriental. Esta otra especie es el loro orejiamarillo, el cual es como la insignia de este Global Big Day, por todo el homenaje que estamos haciendo Gonzalo. Y digamos que esta especie, según unos autores, es endémica para Colombia, porque la población que había en Ecuador ya se extinguió, entonces digamos que solo en el mundo la podemos ver acá. Entonces por eso algunos autores dicen, o algunos científicos dicen que esta especie es endémica para Colombia, otros dicen que es casi endémica, y aún la compartimos con Ecuador. Otra especie también endémica es esta perdiz de la familia Odontoforide, del género Odontoforus, Odontoforus eperitrus, que también encontramos en la parte alta de nuestro departamento y de nuestra región del Ariari. También esta otra especie que está allí a la derecha de la perdiz es el Hipopirrus peripogaster, una especie de la familia de los sectéridos, que también se encuentra en la parte alta de nuestro departamento. Hace poco la registraron unos jóvenes ahí en el municipio de Acacias, creo que Luis conoce esa información. Chéveres estos registros ahí en Acacias, también hay registros en Cubarral, parte alta, y en Lejanías, parte alta también. Y otra especie que también es endémica para Colombia y que podemos ver en nuestro departamento es este colibrí del género oxipogon. En el mundo hay cuatro especies que conforman este género. En Colombia tenemos tres de ellas, tenemos el oxipogon cianolaemus en la sierra nevada de Santa Marta, que de los tres de Colombia es como el más curioso, el más raro. En la cordillera central tenemos el oxipogon estuveli y en la cordillera oriental, entre los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta, tenemos el oxipogon huerín, una especie endémica para Colombia. Bien, en cuanto a sus especies, que es como el tema que vamos a tratar el día de hoy, el Meta también tiene bastantes subespecies endémicas, eso lo podemos ver acá, y que compartimos con algunos departamentos también, pero más específicamente, en la región del Ariari tenemos aproximadamente 13, tal vez un poco más, de subespecies endémicas. Es decir, una subespecie es como una población de una especie que comparte ciertas características con la especie, pero que también tiene otras que la hacen como un poquito distinta. Entonces, básicamente eso es una subespecie. Tenemos de primeras pues el Traupis episcopus leucoptera, el Traupis episcopus pues todos lo conocemos que es el azulejito, y la subespecie que vemos en el Ariari y en otra partecita del departamento del Meta, es endémica, eso lo podemos pues ver acá. Tenemos la Braquigalba lugubris fulviventris, que es una de las que vamos a charlar hoy. Tenemos también el Ramfocelus carbo unicolor, una subespecie endémica. Amodramus aurifrons cherry, Siforrincus elegans buenaviste, Sinalaxis buhanensis columbiana, que también vamos a tratar hoy. Mirmotera campanizoma modesta, Gipnotipis leucaspis leucaspis, Epinecrofila ornata ornata, Mirmophila satrotorax metae, Citacara leucophtalmus nicefori, Cordailes rupestris ciostictus, y Lepidiotris coronata caquetae. Entonces digamos que estas son como las que tienen una distribución muy asociada al Ariari, pero también existen otras subespecies endémicas en el Meta, que están como hacia el lado de la serranía de la Macarena, y también hacia el Piedemont de Llanero. Entonces el caso por ejemplo de Calibura bufoni celulogaster, no está incluida acá, porque digamos que su distribución abarca más la serranía, y parte del Piedemont de Llanero, en el departamento del Meta. Entonces las que vamos a tratar hoy son las que están ahí como el Negrilla, la Abraquigalba, el Amodramus, el Sinalaxis, el Gipnotitis, y el Mirmophilax. Bien, entonces la primera especie es el Abraquigalba lugubris fulviventris, descrita por Esclater en 1891, pertenece al orden de los galbuliformes, a la familia Galbulide, al género Abraquigalba, la especie Abraquigalba lugubris, y la subespecie, que es la endémica, Abraquigalba lugubris fulviventris. En el mundo hay siete subespecies de esta especie, y pues la que podemos encontrar acá, digamos que tiene unas características, digamos que de todas las que vamos a tratar hoy, es como la que tiene características más notorias, y básicamente lo pueden ver ustedes ahí en la presentación, es que la subespecie de acá, tiene el vientre un poquito como más oscuro, como más café, como más rufo, y precisamente ya vamos a ver que eso tiene que ver con la etimología de ese fulviventris. Entonces el nombre en inglés para esta especie es Brownhackamard, y en cuanto a los nombres comunes, no conozco ningún nombre común que le tengan a este pajarito en el meta, chévere, si de pronto por ejemplo alguien lo ha visto por ahí, y sabe el nombre que le tienen acá en el departamento a este pajarito, pues que lo deje por ahí en los comentarios, y los estaremos leyendo, es muy importante toda esta información, pues que no vaya a ser jacamar café, o algo así, porque digamos que esa sería como la traducción literal del nombre en inglés, que sea algo bien particular que caracterice a la comunidad emetense. Bien, entonces etimología, vamos a ver el origen del nombre científico de este pajarito, entonces Brachigalba básicamente hace como referencia a un pajarito pequeño, corto, de la contracción del género Galbula, entonces el género Galbula es otro género que conforma la familia Galbulide, y al orden Galbuliformes, entonces por eso se llama Brachigalba, Luguris suena como al lújere, viene del latín lújere, que significa estar de luto, y hace referencia al plumaje como oscurito, que tiene este pajarito en casi todo su cuerpo, Fulbiventris como lo mencioné hace un momento, hace referencia al vientre, el ventris viene del latín, y significa vientre o abdomen, y el Fulbus, Fulbus viene del latín, significa amarillo, pálido, rojizo, que es como una especie de marrón tirando a rufito, este pajarito como ven ustedes ahí la foto, la foto no es de la subespecie Fulbiventris, endémica, es de otra subespecie, pero digamos que nos sirve para describir el comportamiento y la alimentación de este pajarito, se alimenta de insectos muy grandes, ya vemos que el pico también es relativamente grande, entonces le sirve como para cazar mariposas, insectos así como más o menos grandes, de los cuales pues se alimenta, en cuanto al comportamiento, personalmente lo he visto en parejas o en grupos relativamente grandes, de 4 a 6 individuos más o menos, en el Ariari lo he visto en San Martín, lo he visto en Granada, lo he visto en Lejanías, en Puerto Jerez es muy común por los lados de Loma Linda, y pues no hace parte del Ariari, pero también lo he visto mucho por ahí por Vista Hermosa y por San Juan de Araújo. Bien, la distribución en Colombia según la guía de Miles, la última edición, la del 2021, se encuentra por debajo de los 1200 metros sobre el nivel del mar, y prefiere bordes de bosque y zonas con árboles muy dispersos. Entonces, aquí tenemos tres mapitas, el que tenemos de izquierda a derecha, el primero, lo saqué del programa de biomodelos del Instituto Humboldt, y pues ahí vemos como la distribución en Colombia de esta especie, ya vemos que se distribuye hacia el oriente colombiano, y la segunda imagen ya es de la plataforma Iber, que es como la distribución en todo el mundo, entonces vemos ahí que se distribuye en Colombia, se distribuye en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Venezuela, y las Guyanas. Y ya la tercera imagen es una fotito de la plancha 77, si tienen ahí la guía de hierve de la última edición, la rojita pueden buscarla, está en la plancha 77, y ahí vemos como esa distribución por subespecies, entonces el color más oscurito, esa partecita que está como más oscura, más oscurita, es la subespecie endémica Fulbiventris, y el otro color un poco como más claro, es otra subespecie que es Caquetáe, que se distribuye en otra parte de Colombia, pero pues es muy importante como esa distribución, muy muy restringida al Ariari, y a otros municipios que incluyó, que incluso hacen parte también de Cundinamarca, por ahí por el Piedemonti. Bien, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN, esta especie está en preocupación menor, digamos que no tiene como un grado de amenaza, que nos pueda preocupar, y la vocalización, pues la idea es que ustedes puedan tener, ¿se escucha? Ah, sí, si la colocas ahí se escucha. Sí, se sacó, se está escuchando bien. No, para escuchar la vocalización. Ahí escuchan la vocalización, mientras nos confirmas, por favor. Perfecto. Ah, listo, bueno. La vocalización del pajarito, un poquito como desorganizada, pero es muy muy bonita. Entonces, la idea es poder compartir esta presentación, tan pronto finalicemos, para que pues la puedan estudiar, y puedan repasar estos cantos, que son muy importantes para identificar. Bien, entonces aquí terminamos nuestra primera especie, la segunda especie, le conozco un nombre al género amodramus, en el departamento del Meta, y en los llanos orientales, y es el caminero. Si conocen también otro nombre común para esta especie, o para el género amodramus como tal, lo pueden dejar también ahí en los comentarios. Bien, la subespecie como tal es amodramus orifrons cherrie, descrita por Chapman en 1914, pertenece al orden de los paseriformes, a la familia paserilide, que hasta hace poco tenía otro nombre, al género amodramus, a la especie amodramus orifrons, y la subespecie que es amodramus orifrons cherrie. En el mundo hay cuatro subespecies para esta especie amodramus orifrons. La característica más notoria y que la hace distinta a las otras subespecies es el amarillo que hay en su rostro. El amodramus orifrons tiene amarillito solamente en la ceja y una parte de las lores, que es como en la parte izquierda de la mandíbula inferior, mientras que otras subespecies como el amodramus orifrons orifrons tiene la ceja igual que amodramus orifrons cherrie, pero el amarillo del área de las lores o a la izquierda de la mandíbula inferior es como mucho más notorio y mucho más marcado. Y es como también un poco más extenso este amarillo. Esa es como la diferencia más notoria del amodramus orifrons cherrie con respecto a otras subespecies. Bien, etimológicamente hablando, amodramus significa que corre en la arena. Esto hace referencia al comportamiento de este pajarito que lo vemos por ahí en los cultivos, en áreas agrícolas, en las playitas de los ríos, en granada es muy común por ahí por la playa del río Ariari. Canta bastante también. El orifrons hace referencia como a ese dorado, como a ese amarillo que tiene en la cara. Y el cherry se estableció en homenaje a Alfred George Crack Cherry, que es un orifronólogo estadounidense, colector también, y que aportó mucho para el estudio de las aves. Entonces, por eso el cherry. Se alimenta principalmente de semillas y de atrópodos. Y generalmente lo he observado solitario, lo he observado solitario o también en parejitas por ahí, descansando en perchas un poquito expuestas sobre los cultivos, en cables de las cercas y también en esos puestecitos de las cercas. Según la guía de ayer ve, la última edición se distribuye en Colombia o en el mundo, por debajo de los 1.700 metros sobre el nivel del mar, y es muy común en pastizales, en áreas agrícolas, en zonas urbanas y en bordes de ríos. Al parecer como que se adapta bien a áreas perturbadas. Hace poco conocí un registro de este pajarito, no en el Meta, sino en el Cauca, en un municipio que queda al sur, y lo registraron en el parque principal del pueblo. Entonces digamos que es una especie que se adapta muy bien como a estas áreas urbanas. Entonces en Colombia están las cuatro subespecies de esta especie, moderamos orifrons, la que ven ustedes ahí como amarillita es la cherry, que es la endémica, y también vemos lo mismo que ahora aquí, Galvalo, Gullis, Fulviventris, tiene una distribución muy restringida, asociada a la región del Ariari, sino que esta tira como más un poquito al oriente del departamento y de la región. Y las otras tres subespecies son Apurensis, que está más al norte, Tenebrosos un poquito al sur, y Aurifrons, que queda ya bien al sur, ya en los límites con Ecuador y con Brasil. En el mundo se distribuye ahí en estos puntos que ven ustedes como medio morados, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, Perú, en Brasil también, en las Guyanas, comparándola con la Varaquil Galvalo Gullis, con la Varaquil Galvalo Gullis, tiene como mal registro, es un poquito más común. Y la vocalización es como un zumbido, ya lo van a escuchar. Esa es la vocalización de la Modramus Aurifrons, vocalizada bastante por ahí, como les digo, en Granada es demasiado común, mantiene por ahí por la palguita del río Ariari, hace poquito lo vimos también en una salida, con un grupo acá lo vimos en unos cultivos de maíz, cantaba bastante también en un cultivo de yuca, también lo miramos por ahí, digamos que prefiere mucho estas áreas agrícolas. Y también, al igual que la Varaquil Galvalo Gullis, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, está en categoría de preocupación menor. Entonces, no hay que preocuparnos hasta el momento por esta especie. Bien, la siguiente subespecie, bueno, esta es la tercera, es el Mirmophilas atrotórax metai, descrita por Meyer de Schwanzi, en 1947, pertenece, igual que la Modramus, al orden Paceriformes, Paceriformes significa como forma de pajarito, como forma de gorrión, y este orden como que agrupa a demasiadas familias. La familia Stapnophilie de los hormilleros, el género Mirmophilax, la especie Mirmophilas atrotórax, y la subespecie Mirmophilas atrotórax metai. En el mundo hay cinco subespecies descritas para esta especie. Bien, digamos que la característica más notoria que pude observar, y que observa un campo, y pude observar en estos registros fotográficos, es en la hembra, digamos que la garganta de la subespecie metai, de la endémica, para nosotros, no es tan clara como, por ejemplo, la hembra de Mirmophilas atrotórax, atrotórax, es un poquito más naranja, como que sigue el patrón de coloración del pecho y del vientre, en metai, mientras que en atrotórax, atrotórax, es muy clara, digamos que iría casi tirando a blanco. El nombre en inglés de este pajarito es Blackthroat Amber, y el nombre común, tampoco le conozco un nombre común, si le conocen un nombre común que le tengan acá, chévere que lo coloquen ahí, en los comentarios, pues, para leerlos y para aprenderles, ya es que este encuentro virtual sea, muy práctico, muy interactivo, y que ambas partes podamos aprender. La palabra Mirmophilax significa como seguidor de las hormigas, porque se alimenta, pues, de ellas y mantiene por ahí sobre la vegetación baja, siguiéndolas. Atrotórax hace referencia a la coloración del pecho, la coloración negra que tiene en el pecho y en la garganta, pues, el macho. Y metae hace referencia, pues, al departamento del medio. Se alimenta, como ya lo dije, de insectos y de arañas, pero también hay registros de que se alimenta de ranitas, de pequeños vertebrados también. En cuanto al comportamiento, vocaliza muy, muy fuerte, pues, no tan fuerte, pero sí se alcanza a escuchar a una distancia considerable y vocaliza también constantemente. Se lo observa cerca del suelo, solo, en parejitas, o también lo hizo en grupos pequeños de tres y cuatro individuos. En Colombia, se distribuye, o se encuentra por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar y prefiere mucho bosques y vegetación secundaria, con presencia de cuerpos de agua. Lo he visto muy, muy, muy asociado como a, como a quebradas, a caños, a lagunas. En el parque nacional, parque natural regional Laguna Loma Linda, ahí en Cuartolleras, vocaliza bastante. La vocalización es como un, como un pollo y ese como, ya la van a escuchar ustedes acá. Es muy, muy característico, muy característica la vocalización de ese pajarito. Ahí vemos en, en la imagen de la izquierda, la distribución de las, de las subespecies. En Colombia, digamos que hay tres subespecies. Está la metae, que, que además del ariari, también abarca una parte del guaviare. Está la tenebrosa, que es hipotética, no se sabe todavía con certeza si está o no está, o, o si está, pero no hay como una evidencia. Y está la trotórax, que se encuentra más hacia el, hacia el suroriente. En, en el mundo se distribuye en Colombia, en Brasil, en Ecuador y en Perú, en Venezuela y en las Guyanas también. Y, y digamos que, tampoco es que sea como muy rara, pues, de ciertos países. Ahí vamos a escuchar la vocalización. Es como un pollito, no sé si lo asocian o no, un pollito, pero yo lo asocio a esa. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, también está en preocupación menor. Muy bonita esa vocalización. Bien, entonces la, la cuarta especie que vamos a tratar hoy, es el Gynopitis leucaspis, leucaspis, descrita por Esclater en 1855, pertenece al orden Paceriformes, al igual que el Amodramus, al igual que el Mirmophilax, pertenece a la familia Tapnofilide, al igual que el Mirmophilax, al género Gynopitis, la especie Gynopitis leucaspis, y la subespecie que es Gynopitis leucaspis leucaspis. En el mundo hay descritas cuatro subespecies para este Gynopitis leucaspis. No encontré registros fotográficos de la subespecie endémica de la leucaspis. Encontré, pues, de Lateralis, pero digamos que es muy, muy, muy parecido al leucaspis. Entonces, no, tampoco lo he visto, no sé qué característica física lo hace distinta a otra subespecie. Si de pronto lo han visto por acá en el Meta o cerca, pues inviten, pues, para verlo porque no lo tengo en la lista todavía. Entonces, chévere, chévere, si lo han visto, que me digan, pues, dónde lo vieron y armamos parche para ir. Tampoco le conozco nombre común. Si conocen un nombre común, también lo pueden dejar por ahí en los comentarios y los vamos a leer. Entonces, Gynopitis significa, pues, aún como que no se tiene una definición muy clara de este género. Gurnos viene del griego y significa desnudo. Y Pitis probablemente hace referencia a un pariente cercano que es Pitis albifrons, otro hormiguero que tampoco he visto, que si lo han visto, por favor, me digan, pues, de dónde lo vieron para ir. Pero digamos que ese género, el Gynopitis, puede estar asociado, pues, a esa otra especie, albifrons. Leucaspis viene, pues, de varias raíces. El leucos viene del griego y significa blanco. Y aspis también viene del griego y significa escudo. Entonces, uniendo ambas palabras sería como escudo blanco. Y hace referencia a la mancha blanca de la garganta, del pecho y del vientre. Se alimenta de hormigas, como los demás, estarnofílidos. Y permanece en pareja, sigue ejércitos de hormigas en la parte baja del bosque. Esto en cuanto, pues, al comportamiento. Como les dije, estas, estas fotipos que ven ustedes, acá no es de Gynopitis, Leucaspis, Leucaspis, es de otras subespecies. Pero, pues, si está, si es otra subespecie, pues, es físicamente muy parecida. Bien, en cuanto a la distribución y el hábitat, en Colombia se encuentra por debajo de los mil metros sobre el nivel del mar y prefiere sotobosque, el sotobosque en los bosques húmedos de las tierras. Ahí vemos el mapita de distribución de las tres subespecies que hay en Colombia. Leucaspis, que es la que ven ustedes más, más oscura, también muy asociada al Ariari, incluye también parte de la Uribe, alcanza a llegar incluso a la Macarena, al municipio de la Macarena como tal. La otra subespecie es Lateralis, que de las tres es la que tiene mayor distribución en Colombia, y la Castaneus, que ya queda bien al suroccidente de Colombia hacia el Putumayo. En el mundo, digamos que de las tres es como la, de las cinco especies que tratamos hoy, o que estamos tratando es la más rarita, tiene, no tiene muchos registros, la verdad, la vemos en Colombia, en Ecuador, muy, bueno, sí, al norte de Perú, y también en Brasil, pero pues digamos que solo en estos tres países, no es como tan común como las demás. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, también está en preocupación menor, y la vocalización es así. Esa es la vocalización también muy chévere, muy bonita. Estas vocalizaciones no son mías, son descargadas de la plataforma Iber, y pues ahí la pueden buscar, y van a encontrar también muchas vocalizaciones, y demás contenido de multimedia sobre esta especie, y sobre otras especies. La última especie es el Sinalaxis gujanensis colombiana, descrita por Esclater en 1855, pertenece también al orden Paceriformes, a la familia Furnarie, al género Sinalaxis, la especie Sinalaxis gujanensis, y la subespecie Sinalaxis gujanensis colombiana. En el mundo hay descritas seis subespecies para esta especie. Bien, entonces, digamos que la característica de Sinalaxis gujanensis colombiana como más notoria, o las dos características como más notorias que he podido evidenciar, están en cuanto a su color, el plumaje de las alas principalmente, y también en la cara. Entonces, si vemos esas dos imágenes que están en la parte inferior, la de la izquierda es colombiana, la de la derecha es gujanensis, en colombiana la cara es como más grisecita, y la línea supersiliar no es tan marcada, mientras que en gujanensis la cabeza es como más café claro, y la línea supersiliar es bien marcada. En cuanto al plumaje, las alas, como vemos ahí, es notorio la diferencia en cuanto a la coloración. En Sinalaxis gujanensis colombiana es como un café más tirando como a cobre, mientras que Sinalaxis gujanensis gujanensis es un poquito más marroncito, más rufo. Tampoco conozco un nombre común para que le tengan en el departamento del meta a esta especie, si lo tienen ustedes y lo pueden dejar en los comentarios, ya saben. Bien, entonces la etimología de este pajarito, Sinalaxis, viene del griego Sinalaxis, que significa como cambiar, y fue asignado para hacer referencia a que esta especie debería ser considerada como un género distinto, porque tenía ciertas características genéticas, fenotípicas y morfológicas que le hacían diferente a otros géneros. Gujanensis hace referencia a las guyanas, probablemente porque allí se dieron los primeros registros de la especie, y colombiana hace referencia a nuestro país. Se alimenta principalmente de artrópodos, lo he visto solitario, también en parejas, vocaliza constante, el canto es común, ya lo van a escuchar, pero el canto es común. Ese es el canto de Sinalaxis gujanensis, vocaliza bastante, mantiene por ahí entre los matorrales, entre la vegetación secundaria, digamos que estos, esos chamiceritos, como les dicen comúnmente, son todo un reto para los fotógrafos, porque mantienen muy, muy escondidos en la maraña, por ahí en las ramas, entonces es complicado sacarles una foto, pues decente. Listo, en Colombia se distribuye por debajo de los 1200 metros de altura, según a Yerbe 2019, y como ya lo dije, pues prefiere mucho el sotobosque, y la vegetación secundaria, allí forrajea y vocaliza de manera frecuente. En Colombia tenemos dos especies, tenemos colombiana, que se encuentra pues en el Meta, en el Ariari, pues claramente, y también baja por, por la vertiente oriental de la cordillera oriental, hasta, hasta el Cabo, que alcanza a llegar, hasta Mocoa, por ahí podemos ver, sinalaxis guanensis colombiana, y la otra subespecie, que ya es gualaje, que la vemos ya como más tirando hacia el Amazonas, es el putumayo. En el mundo también, digamos que no es tan rara, se ve en Colombia, se ve en Venezuela, en Paraguay, en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en las Guyanas también, y de las cinco subespecies, que tratamos hoy, es la que tiene una distribución, como más amplia, para la Unión Internacional, para la, si Unión Internacional, para la Conservación de la Naturaleza, está en preocupación menor, y esta es la vocalización. Ahí como se pueden dar cuenta ustedes, vocaliza de manera constante. Bien, entonces eso sería en cuanto a las cinco especies de aves, que podemos encontrar en el Ariari, pues agradecer la atención que prestaron en este espacio, y los dejo ya con mi compañera Alejandra, que les hablará un poco, sobre cómo estas aves se han visto involucradas, en procesos culturales, y artesanales acá en la región. Hola, buenas noches, pues primero agradecer a los guerreros, que están conectados, a las nueve y veinticuatro de la noche, escuchando sobre pájaros, eso realmente es, estar comprometidos con la causa, y muchas gracias por estar ahí pendientes, alcanzaron a nombrar, un nombre común, al que hacía como un zumbidito, que le dice, Zumbador Sabanero, Zumbador, Zumbanero, y nos comparta Fabián Álvarez. Ah, el profe Fabián, listo profe, gracias por ese dato. Listo, ya pues, en cuanto a la representación artística, yo quiero comentarles un poco sobre el patrimonio, la cultura agrícola y artesanal del Ariari, que es un patrimonio que compartimos entre Granada y Lejanías, para el caso de Granada, nosotros tenemos las carrozas agrícolas, y en Lejanías tienen las carretillas frutícolas, entonces, estas fotos que les traigo, en la parte de las carrozas, incluso también para la parte de las carretillas, bueno, las carreterillas no, sino las carrozas, son del 2018, precisamente, cuando inicia todo este proceso que nos estaba comentando Luis, con respecto a la vocación de avistamiento de aves, que coincide también con la consecución del patrimonio, o del proceso formal, de patrimonio, se me olvida la palabra, bueno, de consecución del patrimonio, y la temática que hubo para estas carrozas, fue precisamente aves de la región, entonces, desfilaron por las calles de Granada, 25 carrozas, y cada una tenía una especie completamente diferente, y era algo, pues, muy llamativo, y para el caso de Lejanías, ellos manejan dos tipos de desfiles, uno es el desfile de carretillas, y otro es el desfile de carretilleritos, que es el que vemos en la imagen, que es la categoría infantil, entonces, ellos no tenían como una temática específica, pero vemos como independientemente las temáticas, las aves, pues, hacen parte precisamente de esa representación que tenemos, de la cotidianidad, y más pues en este territorio, ese era como el aporte, un poco con respecto al patrimonio, y aprovechando aquí la cuña, pues, se han venido realizando, no solo pues desde el municipio de Granada, sino en general, con los demás municipios de la región, las rutas de avistamiento de aves, de ese proceso que se realizó en el 2018, se diagnosticaron rutas a lo largo de todo el departamento, y hay familias que ya están realizando a incluir esa actividad dentro de su producto turístico, ya sea en su posada rural, en sus piscinas, pues, el caso como más vivo que tenemos, o más cercano que podríamos nombrar, es por ejemplo, piscinas del Güéjar con Germán, que manejan también el producto de avistamiento de aves, aquí en Granada podemos hablar del recinto de flora y fauna camorucos, y pues así como estos, hay muchos ejemplos a lo largo del área, entonces esa era como nuestra presentación, agradecer nuevamente a todos los que se conectaron, y pues aves, mierda, por hacernos la invitación, y dejarnos estar aquí hasta tan tarde trasnochando. Bien, yo quiero hacer ahí un comentario, si me lo permiten, hablarles un poco sobre las especies que están ahí representadas en las carrozas, en la parte izquierda tenemos las erigmas y bilatrix, que es la garza chiflona, la garza silbadora, muy emblemática de la región del Arial y de los Dianos Orientales colombianos, es tan emblemática, pues, que está ahí en el escudo de Avesmetas, esa garcita que vemos ahí en el lobo de Avesmeta, en la parte del centro tenemos la corocora, quien nos de maravilla viendo, pues, una corocora, o esas bandadas de corocoras que pasan al amanecer, y el atardecer, esta especie es Eudocimus rube, y en la parte de la derecha tenemos una pava de onda, una chinchena, o Pistocomus o Asin, abajito en una carretilla también tenemos otra especie de corocora, Eudocimus, y el buhito, pues, parece como un Megascops, por esas orejitas, entre comillas, esas son como las especies que están ahí representadas en las carrozas y en las carretillas, muy bonitas, y pues, no sé, me parece a mí muy interesante como estos campesinos, o estas personas que trabajaron tan fuerte, lograron personificar de manera casi que, pues, pues de la mejor forma, pues, estas especies para que quedaran muy, muy parecidas. Bueno, Carlos y Alejandra, felicitarlos, una excelente exposición, Carlos, creo que tuvo a toda la gente pegado todo el tiempo, que, que buen manejo, que se nota, se nota ya el conocimiento, y se nota, pues, la clase, como se dice, yo les quiero agradecer, y decirle a todas las personas que están viendo esto, que pueden irse al canal de YouTube, ya ves meta, que vamos a subir los videos, para que sea referencia, y los puedan volver a ver, y ojalá hagan foros en, en los municipios, y lo vean una y otra vez, para que lleguemos a ser Global Big Day, a este 2021 fortalecidos, y si no, todo esto que queda en material de apoyo, para el October Big Day, y para el 2022, que yo creo que vamos a venir mucho más fuertes, porque, pues, vea ya, Carlos, la experiencia que tiene, es un experto, y el Ariari, no hablaron eso, para que nos hagan, Carlos y Alejandra, una breve descripción, de todo ese semillero, que tienen ustedes allá, porque, ahora que estamos viendo las listas, de los municipios, pues, nosotros en Acacias, tenemos una organización fuerte, y ya un poquito más viejita, pero es que ustedes tienen mucha gente, en el Ariari, y todos están variando parejo, entonces, eso cómo se da, cómo llegan a eso, porque ustedes, y lo dijimos desde las exposiciones, Gaitán y, Gaitán y el Ariari, son los productores de pajareros, a nivel departamental, y eso que Restrepo, tiene ejercicios más viejitos, institucionales, pero ustedes dos ya van, años luz, cómo se logra eso, cómo hacen, a quién contactan, para los chicos del Ariari, que se quieran, meter en este mundo, cómo hacen. Yo contacto a Carlos, y Carlos me contacta, a mí, 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 11 binoculares, y 11 guías de avifauna colombiana, de la última edición de ayer, entonces, eso nos permite, cómo tener un equipo disponible, para poder introducir a las personas, en el avistamiento, tú decías, Luis, muy importante, en alguna de las charlas, ya no recuerdo, en cual, que ese primer acercamiento, o no sé si fue a otra persona, alguien comentaba, que el primer acercamiento, que una persona tenga con las aves, pues tiene que ser importante, tiene que ser, que esté, dadas las condiciones, para que realmente, disfrute la actividad, y no sea de pronto, una experiencia poco favorable, entonces, ya con la dotación, y con el apoyo, pues de los avistadores, que tenemos aquí, que está Carlos, está Cristian, está Pedro, que por ahí, lo vi, lo vi conectado, estoy yo ahí, aprendiendo de a poquitos, entonces, lo que hicimos, fue lanzar, pues prácticamente, una convocatoria, desde la alcaldía, del municipio de Granada, y, tuvimos una, una ventaja, y una desventaja, como un cuchillo, un poco de doble filo, y es que en algún momento, de la información, la gente creía, que les íbamos a regalar, binoculares, no sé cómo pasó, pero la gente llegó, porque la alcaldía de Granada, estaba regalando, binoculares, y, pues a medida que iban llegando, yo les iba diciendo, no, no, aquí no estamos regalando, binoculares, pero tenemos toda la disposición, de generar un semillero, para que puedan aprender, y vincularse a la actividad, y se fueron quedando, entonces, a pesar de que no, estaba como ese incendio inicial, en algunos, de que les íbamos a regalar, binoculares, y estaban esas ganas, y esa intención, de aprender de la actividad, y se han venido quedando, y han venido invitando a más, te comento, una noticia, que nos gustó mucho, y es que, precisamente, una de las personas, que se vinculó, se edita la fotografía, y le comentó, a su compañero, y su compañero, a su compañero, y todo el parche, ya de fotógrafos, está vinculado, también en la actividad, entonces, ya contamos, con un grupo, de seis personas, que saben de fotografía, y ahora, quieren también, vincularse, a la parte de avistamiento, entonces, pues, cómo se pueden vincular, con nuestros números, de celular, prácticamente, pues, ahí lo podemos, de pronto, dejar en los, en los comentarios, el mío es, 312-3454-027, y, pues, cualquier cosa, el paramunicipio de Granada, me escriben, y si no, igual aquí estamos, para enlazar, si son de otros municipios, igual también nos escriben, y ahí vemos, cómo nos vamos articulando, no sé si quieras. Alejandra, aquí, para las personas que, hay otra pregunta, que va para Carlos, y ya, para las personas, que están viendo esto, y que quieran, nosotros en la meta, los ubicamos, o los orientamos, para, para la zona, donde estén, entonces, también si quieren escribir, y los que se perdieron, avesmeta arroba gmail, solicita la información, y con mucho gusto, nosotros, le damos la información, de, de, de lo que necesiten, ya previa autorización, de los expositores. Carlos, una pregunta, que me están, aquí, por el whatsapp, que habló, dijeron Carlos, habló de unos dibujos, para colorear, dónde, y cómo los consiguen, porque los han visto, rotando, creo que en Cormacarena, entonces, cómo es eso, de quién es la creación, y cómo hacen, para tenerlos, ya. Bien, estos dibujitos, los inicié a hacer yo, desde hace un tiempo, cuando aprendí, básicamente, por ahí, viendo tutoriales, en YouTube, pues, los que están, los que están circulando, por redes, de Cormacarena, son muy aparte, yo hago unos diferentes, ellos hacen otros diferentes, yo he sacado, he publicado, como cinco, seis especies, tal vez, tengo el clorostilbón, también hay, el sonotrichia capensis, el gorrióncito, el copetón, lactinia misisipiensis, una cetofaga estriata, un pitangus ulfuratus, creo que esos son los que he publicado hasta el momento, pues, nada, eso es para todos, los que quieran adquirirlos, en alta definición, me pueden escribir, ahí al correo que acabo de dejar, en los comentarios de la transmisión en vivo, y, pues, me escriben que están interesados, en los dibujitos, y yo se los, se los hago llegar por el, por el mismo medio, y también si quieren, pues, la presentación de las diapositivas de hoy, para que repasen, para el global, y para los diferentes eventos, y para que puedan, pues, comentarle a otra gente, que quiera aprender, pues, también me escriben por ahí, por el correo, que yo, con mucho gusto, les comparto toda esa información. Entonces, carloslópez, a, arroba gmail, punto com, carloslópez, a, arroba gmail, punto com, pues, no, que bien, que la leíste, porque ese no es, no, ahí dice eso, sí, 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 pero, pero no, está ahí, que acabo de dejar, ese sí es, carloslópez, arroba, y cauca, punto, ese sí es, era para acesar, gracias por leerlo, Luis. Ah, entonces, carloslópez, a, arroba, unicauca, punto edu, punto com, carloslópez, a, arroba, unicauca, punto edu, punto com, listo, yo ya me voy a despedir, como siempre, pues, cierra la máster, agradecerle, Carlos, hermano, por ese empuje, ojalá, pues, en ese, en el algerí, que me, como, acabamos de terminar, echar la comportamiento, de Baitán, necesitamos muchos, muchos, muchos buenos registros, tienen una organización muy fuerte, están muy sólidos, ojalá sigan así, gracias por colaborarnos en Aves Meta, sabe que está su casa, Alejandra, también, muchísimas gracias, por la disposición, y, no, esperamos buenos resultados, en el, en el Global Big Day, de, de esa región, que tiene muchos pajareros, tienen como 79 registrados, es impresionante, y, 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 más de, ah, quisiera hacer un comentario, ahí, de, de un, de un mensaje, que acabo de ver, Luis, de una persona, que dijo, que el Ariari, tenía tantos endémicos, bueno, pues, el Meta, como le dije, tiene, seis especies endémicas, especies, como tal, endémicas, con registros confirmados, el Ariari, de esas seis, tiene cinco, la única que no tenemos ahí, es la Gralaria, Gralaria Ketsneri, pero, los que acabo de, de, de tratar ahí, de explicar, son subespecies, o sea, son, son una población de la especie, que es endémica, que se encuentra, pues, muy asociada a la región del Ariari, pero no son especies como tal, sino subespecies, las cinco que, que mostré en la presentación. Bueno, gracias por la aclaración, ah, y también, el Cacicus candela, Jason Riaño, lo hizo el primer registro, para la primera fotografía, para Cacias, hace como un mes, ese ya aquí, ya lo tenemos ubicadito, pero, a mí me comentaba, me comentaba otra persona, que es muy común, en Puerto Lleras también. Uy, en Puerto Lleras, hay que ver, porque Puerto Lleras, ya es, ya es más como, como llano, como sabana, y este bichito, está muy asociado, pues, al pie de monte, y un poquito a la montaña. Bueno, eso me dijeron, y me dijo una persona, que sabe mucho, entonces, pues, toca comprobarlo, al igual, esa persona va para Puerto Lleras, y agradecerles, ya los dejo para que ustedes cierren, y después cierran la máster, y gracias, para hacer un abrazo, hermano, y qué buena exposición, de verdad, y va a quedar en YouTube, para que quede material de consulta, y ojalá lo consulten, los que vienen detrás, un abrazo. Chao, Chao. Pues, chao. ¿Hay preguntas por ahí, Mildred, de pronto? No, pues, no veo preguntas, por el momento, todos te saludan, desde Mapiripán, desde Puerto López, no, no sé si alguien, tenga alguna pregunta, J.C. León, que ha participado, hoy activamente, en todas nuestras conferencias, muchísimas gracias, muchísimas gracias, así como lo decía Alejandra, por las personas, que siguen trasnochándose, aprendiendo de las aves, Carlos López, un gusto conocerte, un gusto ver tu presentación, tu conocimiento, tus aportes, para todos, los del departamento, y a nivel nacional, internacional, Alejandra, muchísimas gracias, gracias, no, a todos los invito, para mañana, tenemos charla, a las 10 de la mañana, con la Macarena, y en las horas de la noche, con Puerto Lleras, para que sigan conectados, con la quincena de las aves, con aves, preparándonos, para el Global Big Day Day, el próximo, sábado 8 de mayo, muchísimas gracias, bueno, gracias a ustedes, pues aquí, a Granada, son bienvenidos, al Ariari, como tal, bienvenidos, cuando quieran pues, venir a pajariar, me escriben también, por ahí, por el correo, o los que tengan por ahí, mi whatsapp, también me escriben, que van a caer o algo, y cuadramos algo bien chévere, hay buenas rutas, en el Ariari, en Granada, también hay buenas rutas, buenas especies, últimamente han salido bichos, muy raros, que no sé de dónde aparecen, pero aparecen, entonces, cuando quieran venir, pues aquí, bien, bienvenidos, bueno, ya Luisa Fernanda, desde Mapiripan, escribió, que espera visitarlos algún día, y realmente, pues yo también, y ya con ustedes, que son expertos, y conocen muchísimo, entonces, vamos a armar un buen parche por allá, bueno, listo, bueno, gracias, vale, muchas gracias, gracias Mildred, gracias a Belmeta por el espacio, y gracias a todos, pues por estar hasta ahora, despiertos, adiós, adiós para todos.